Tú fuiste mi gran amor, yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer Tú fuiste mi gran amor, yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer Busco en tu recuerdo una ilusión Y al saber que tú ya no me quieres Pienso que por ti regresarás Espero no te arrepentirás al recordar nuestro gran amor Quizás algún día tú quieres volver, ven a mí, ven, ven, ven Quizás algún día tú quieres volver, ven a mí, ven, ven, ven ¿Cómo voy a olvidarte si estás perdido en mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Ay, si supieras de veras lo que haré para mí Eres más que mi amor, la razón de vivir Eres más que mi amor, la razón de vivir Y aún así estás tan triste por siempre estará Quisiera verte, quisiera hablarte Es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad sientes amor por mí Ven a mis brazos, no te vayas jamás Cuéntame cómo te vas Con el otro que hoy vienes Dime toda la verdad Pero no me ocultes nada Dime si él te quiere tanto Si él te ama tanto Como yo lo hacía Dime si él te abraza tanto Si él te ama tanto Como yo lo hacía No sé cómo pudo terminar Si este amor me pueda nuestro Yo sé yo quisiera cumplir ¿Qué pasó? Ya que el cariño Que fue de tanta promesa Que fue de tanta pasión Me duele saber que hoy solo queda Solo queda Solo queda Lo recuerdo Me duele saber que hoy solo queda Solo queda Lo recuerdo Ay, 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 ay Que dolor siente en el fondo de mi vida Mi dulce bebé Mi gacha Mi gacha Mi dulce bebé Mi dulce bebé Mi gacha Y pensar que no te quede Me quede fron con el alma Y pensar que no te quede en mi corazón, que dolor siente en el fondo de mi vida, al saber que en mi brazo iranía ya no está, que dolor siente en el fondo de mi vida, al saber que en mi brazo iranía ya no está, no debimos conocernos ni encontrarnos, y de verdad que después de ese amor, que prohibido fue para, adiós 15, entregaron 100 milas de pasillos, de tirado fue para nuestra volvida, y en tinieblas se entregaron con pasillos, hoy va a champear hoy, hoy va a champear hoy, Chato Walde. Y aún así no puedo olvidar de vida mía, espero que regrese a mi lado, hay un día y quiero tener de nuevo, en mi vida tu hermosura, hoy quiero que se termine, para mi esta caldura, amor, y amor, donde estarás, amor, y amor, amor, con quien estarás, mi amor. Chiquiqui que el mundo se me derrumbaba, que para mi no va a terminar, chiquiqui que mi almendro y la sombra se perdía, cuando me dijiste, que no me creía, y vi mi sangre, que entregué mi vida, dame tu cuerpo, que me pide mía, que de mis sueños te cuide como una reina, y no me y en los paisajes, que mi gran desamore, con pita roja, y te abuelas a bajarme, y en los paisajes, que mi gran desamore, con pita roja, y dame tu nombre. Y en los paisajes, que mi gran desamore, con pita roja, y dame tu nombre. Y en los paisajes, que mi gran desamore, con pita roja, y dame tu nombre. Y en los paisajes, que mi gran desamore, con pita roja, y dame tu nombre. Y en los paisajes, que mi gran desamore, con pita roja, y dame tu nombre. Y en los paisajes, que mi gran desamore.